Buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. La clase de hoy y la clase de mañana corresponden a la obra de Svebo, La conciencia de Seno. Esta clase, la de hoy, va a estar a cargo de una de nuestras ayudantes alumna, Magdalena Ducoin, que está haciendo su trabajo final, su proyecto de trabajo final de TFL, sobre Svebo. Así que la clase de hoy forma parte también de su proceso de investigación sobre este tema, este autor, que es muy importante dentro del canon de la literatura italiana contemporánea. A alguien me preguntaba recién, María Emilia, creo que si había que leer toda la conciencia o no. Bueno, por supuesto hay que leerla toda. Nosotros hemos tratado de seleccionarles textos de las obras de la primera parte, son obras difíciles, obras que nosotros por falta de tiempo apenas hemos podido abordar y que solamente hemos querido, en ese breve abordaje, no dejar de señalar su importancia dentro del sistema literario italiano. Pero en lo que respecta ya a las obras contemporáneas, o sea, las obras del siglo XX, esas obras se leen todas, o sea, se leen de manera completa. Mañana día miércoles ustedes van a trabajar en una clase teórico-práctica con el primer capítulo de esa obra. Pero para el parcial y para el examen final, ya sea en su forma de coloquio o de examen regular, la obra se lee completa. Bien, Svebo corresponde a uno de los autores modernos de la literatura italiana, un autor que inicia junto a Pirandello, proceso de renovación de una literatura que, como ustedes han podido ver sucintamente hasta ahora, es una literatura muy centrada en su tradición. Una literatura que tiene una tradición fuertemente articulada, una tradición que empieza, digamos, a gestarse y que se manifiesta plenamente ya en el siglo XIV, y a partir de ahí empieza a construir modelos de imitación y de articulación. Entonces, este autor, me parece a mí, parece una presentación, ya Magdalena lo va a desarrollar con mayor profundidad y mayor detalle, pero es importante por algunas razones que ustedes tienen que fijar y tratar de recordar. Primero, porque es un autor marginal dentro del sistema literario italiano, o sea, en el siglo XX Svebo nace en Trieste. Esa es una particularidad y una característica que hace a la biografía de Svebo, pero que hay que considerar porque impacta directamente en su obra, o sea, su condición de autor de frontera. Con respecto a esto también, está vinculada la condición lingüística, que es una condición importante y una reflexión que hacemos con... Bueno, estas preguntas del chat, en todo caso las respondo después, porque si no me cortan ahora el discurso. Entonces, cuestión lingüística, cuestión de escritor de frontera. Directamente vinculado al tema de frontera, está la cuestión de la lengua de Svebo, que también merece una reflexión importante. El hecho de que sea de frontera, y no cualquier frontera, sino la frontera de Trieste, o sea, de la zona del imperio, Trieste es una localidad ubicada en el noreste de Italia, que en época de Svebo pertenecía al imperio austrohúngaro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta ciudad funciona como un catalizador y como un puente, como una vía de conexión entre Italia y lo que pasa en centro de Europa. Concretamente, en esta novela a nosotros nos va a interesar particularmente la influencia del psicoanálisis, cómo el psicoanálisis de Freud se resignifica en clave literaria en esta novela. Entonces vamos a atender a esos aspectos, van a ver ustedes cuando la lean, pero uno seguramente ya la pudo leer. Cada uno de los capítulos trata un aspecto característico de lo que podríamos denominar la fisonomía burguesa, que es el estereotipo de personaje que Svebo representa, y específicamente el burgués neurótico, que en Svebo se representa con la categoría de un inepto. Bien, teniendo mediadamente en claro estas cuestiones que son un poco como la cartografía de abordaje de la obra de Svebo, yo le cedo la palabra a Magdalena, y cualquier pregunta entre hoy, bueno, cualquier momento por supuesto, pero hoy y mañana vamos a estar dedicadas a este autor, así que si ya saben cómo es la modalidad, cuando necesitan preguntar, nos lo avisan y contestamos con gusto. Magdalena. Bueno, hola a todos. Bueno, ya me presentó Silvia, yo hace un tiempo que estoy en la cátedra, y hace mucho tiempo que trabajo este autor en particular, que es tan complejo y que parece tan cercano en muchos aspectos, incluso el humor que tiene, me resulta muy familiar, no sé si es la postura ante la vida, pero espero poder transmitirles el placer que me produce leer este escritor. En la carrera uno siempre tiene que leer autores que no nos gustan mucho, o que después de que leemos llegamos a comprender, y este fue en particular uno de los que más cerca me ha tocado, no sé si sucede, pero tiene una escritura muy nihilista y muy cercana, en ciertos aspectos, a un pesimismo personal, que me conmueve en particular, así que realmente los invito a leer Esbebo, y los invito porque, y les digo por qué leerlo primero, por qué interesarse en Esbebo, independientemente de lo que uno pueda hilar en contenido, leer a Esbebo justamente por el humor que tiene, y porque es cercano a nosotros, y porque las reflexiones que él realiza no terminan de ser vigentes, siempre lo van a hacer, me parece. Yo lo encuentro muy similar a Fontana Rosa, yo no sé si han leído sus cuentos, y sus novelas, pero lo encuentro muy cercano en el tipo de humor, considerando que es un autor que ya hace más de 100 años que está vigente, ¿no? Bueno, voy a empezar. Bueno, tenemos un personaje de entrada complejo, ¿no? Ítalos Bebo, en realidad es un seudónimo de Aaron Héctor Schmitz. Nació en 1861, murió en el 28, bueno, murió de un accidente automovilístico, dicen que la muerte les llegó antes, que no, hubiera vivido mucho más Esbebo. Y cuando quiero hablar de Esbebo, traigo a este periodo temporal, que es la renovación de la novela y de la prosa italiana en el paso del siglo XIX al XX, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que dijo Silvia antes, ¿no? Vamos a, perdón si soy muy, que tiendo a repetir, pero la idea sería que que tengan bien presente ciertos conceptos a la hora de estudiarlo, ¿no? Vamos a hablar de Esbebo y el sistema literario italiano, ¿no? Como hablamos recién de una renovación de la prosa, Ítalos Bebo es un autor muy importante para el sistema literario italiano, es uno de los principales autores que contribuyó a la renovación de la novela italiana y de la prosa de este paso del siglo XIX al XX. Esta renovación está determinada, como decía Silvia, por su carácter de escritor marginal, ¿no? Como Pirandello, que era siciliano. Nosotros no tenemos la oportunidad de estudiar Pirandello en este programa, y menos en este programa tan particular que es virtual, ¿no? Pero Pirandello, que es siciliano, que tiene una educación particular, como vamos a ver con Esbebo, es otro de los que introduce estos cambios, ¿no? Y es decir, esto es muy interesante, desde los márgenes opera esta renovación, y esto tiene que ver con un particular contacto con la tradición centro-europea. Lo poco que puedo decir de Pirandello, Pirandello vivió en Alemania, tuvo influencia de ciertas corrientes que impugnaron nociones, médicos filósofos franceses, antecesores de Freud, que en el sentido que ya perfilaron una estructura del alma humana, y que, no sabría cómo decirlo, como una confederación de yo, y también impugnaron una noción de identidad, y acá vamos a repasar mucho en Esbebo, una identidad concebida como un todo unitario. Otra cosa que, bueno, que yo repaso mucho cuando leo Esbebo, es un artículo de Milan Kundera, La desprestigiada herencia de Cervantes, se llama. A ver, esperen que ha ingresado alguien nuevo a la clase. La desprestigiada herencia de Cervantes. Vuelvo a repetir, Esbebo puede innovar por pertenecer a los márgenes. Acá les dejo el título del artículo, La desprestigiada herencia de Cervantes de Milan Kundera. Voy a volver aquí. En este artículo se habla de la novela como género de la modernidad, no solo es interesante para la materia, les puede servir para cuando tratan el género novela, la función cognoscitiva que tiene la novela, esta hipótesis de la altura de Milan Kundera que es bastante esclarecedora en este artículo dentro del libro que se llama La desprestigiada herencia de Cervantes. Bueno, empieza con el Quijote, a nombrarlo, inicia el análisis de la novela desde el Quijote, y bueno, y continúa. Yo recomiendo esto para esta comprensión del paso del siglo XIX al XX, que ha sido fundamental para la historia de la literatura italiana y, bueno, y europea, y, bueno, se encuentran problemas de poética y de estética muy claros en este periodo. Estoy, soy, conduzco la reunión y van ingresando y... Me da tanto dar mi perdón, ¿no? Pero, con respecto a esto que dice Magdalena, que es muy importante, por ahí a ustedes les puede servir para comprender cierta genealogía de la novela europea moderna, en el artículo de Kundera la hipótesis principal que se sostiene es que la novela ha sido la conciencia crítica de la modernidad. Entonces, que la novela ha tratado de impugnar lo que la razón y lo que la corriente racionalista no ha podido hacer, lo que la filosofía no ha hecho. O sea, la filosofía racionalista se olvidó del ser y dice Kundera, de alguna manera la novela europea moderna a partir de Cervantes en adelante, lo que hace es atender al ser, atender al hombre, al hombre y sus preocupaciones. Entonces, que se ve que se ubica justamente en este momento tan crítico del paso del 19 al 20 en el que sobre todo el intelectual ha perdido la función crítica en la sociedad. El intelectual se ha convertido en una suerte de marginal de esa sociedad que lo integra. Y de ahí la motivación de escritura de su ego. Justamente les traigo esta cita que está en el libro de Historia de la Literatura Italiana Contemporánea de Asunta Camps. Es muy esclarecedor a la hora de estudiar la historia de la literatura italiana, ya sé que estoy media reiterativa, pero muy esclarecedor como material de apoyo a todas sus lecturas y para guiarse en la materia. Justamente en este caso de que estamos con un programa fragmentado y bueno, y muy particular, ¿no? Asunta Camps dice que asistimos a una renovación desde dentro del género y se lleva a cabo por Pirándelo y Esbevo. Y a lo que quiero traer es que justo surge en esta época, ¿no? Recordemos que Italia estaba recientemente unificada y la tradición italiana es, la lengua italiana es muy áulica y la tradición italiana es muy fuerte. Pensemos como venimos estudiando desde el principio de la materia, ¿no? Que es una literatura que nace madura con la tradición de Dante, Petrarca y Boccaccio y que después se consolida con Manzoni, pero es difícil hacerle frente frente, y esto vamos a ver en los escritores del siglo XX también, que es difícil hacerle frente, no sé si hacerle frente es la mejor expresión, pero es proponer o renovar los géneros dentro de este tipo de literatura, que esto no sucede, por eso es que vienen ajenos desde los márgenes a innovar, y pudieron porque se sentían lejanos, o sea, pensemos que Svevo, como vamos a hablar luego, está hablando en una, está escribiendo literariamente en una lengua que no domina de todo, entonces el italiano de él es defectuoso, y eso implica muchas nuevas interpretaciones, ¿no? Y de otra forma no hubiera ingresado Nietzsche a Italia y el resto de la cultura centroeuropea, ¿no? Como vamos a ver como vamos a ver después Freud, la teoría psicoanalítica, que Svevo empieza, parece anticipar, ¿no? Bien, lo que les traía en la cita es más o menos que se, bueno, dice, observamos una evolución similar desde el naturalismo a la vanguardia con la incorporación de la nueva temática, alienación del hombre moderno, neurosis, ineptitud, demencia, desarraigo social, pluralidad del yo, descubrimiento de las funciones ocultas del individuo, etcétera, todos estos temas son los que vamos a considerar a la hora de leer Svevo, 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 y muchos otros autores que están, pero en esta época, pero sobre todo en Svevo. Bien, acá tengo el artículo, bien, la obra de Svevo y el sistema literario italiano, yo decía, esta posición excéntrica, esto es de un artículo que escribieron la profe y otra ayudante, desde una posición excéntrica, su desplazamiento lingüístico impugnó el sistema literario las bases de una literatura construida en el celoso cuidado de la tradición lingüística, en esto me refería que el italiano es una lengua que es aúlica y que cuida celosamente su tradición literalmente, incluso tiene que ver con formalidades en el uso del idioma, y eso yo les comento que en la traducción de Svevo, que trato de emprender, me cuesta mucho trabajo trasladarlo, se trata de un hombre que no está escribiendo en su lengua de dominio. La figura de Svevo deja atrás el prejuicio de nación, y acá ya vamos a hablar del tema de la época y de la asociación lengua-nación, que en este caso no se va a dar por ese sustrato particular en donde se origina Svevo, y actualiza el sistema literario-italiano en un fenómeno de plurilingüismo como principio activo de la creación literaria moderna. Entonces acá vamos a empezar a hablar de aspectos de la escritura de Svevo a tener en cuenta, y esto les va a servir mucho para estudiar y lo vamos a repasar mañana en el teórico práctico, ¿no? Lo notan en seguida empiezan a a pensar en Svevo, ¿no? La condición bifronte, vamos a hablar más adelante, la vinculación clara con el psicoanálisis, y vamos al caso, la novela que tenemos para leer, de las pocas novelas de Svevo, es la vinculación con el psicoanálisis, la conciencia de Seno, Seno Cossini, el personaje principal. La neurosis como enfermedad, vamos a hablar de que Svevo es un enfermo que se cura escribiendo y no se habla muy claro de cuál es la enfermedad, como un malestar espiritual que el personaje, y el mismo Svevo debe haber atravesado, ¿no? y este punto en donde que dice Svevo no representa ya un intelectual de eco social, ahí debemos considerar lo siguiente, en las épocas de la renovación de la literatura, cuando hablamos de las características del sistema literario italiano que proponía Sor Rosa, había uno, no sé si lo han leído, que dice que los intelectuales eran, representaban el eco social, que había una relación política entre los intelectuales y el poder, ¿no? Bueno, en este caso Svevo no lo representa, bueno, vamos al primero de los aspectos, la condición bifronte, hablamos de Svevo siempre de una doble condición de su origen, ¿no? Esa posibilidad de estar entre dos lenguas que también significó estar entre dos ocupaciones, la actividad mercantil y la actividad de escritor, y esas dos lenguas son el italiano y el alemán, son más de dos lenguas, yo puse dos lenguas principalmente y más, porque también tenemos que considerar que Svevo tiene un dominio de dialecto triestino, ya vamos a indagar un poco en esto, pero principalmente son más de dos lenguas, pero vamos a considerar el alemán y, bueno, estas dos tradiciones que se configuran a través de estas dos lenguas, y las dos ocupaciones, la mercantil y la actividad de escritor, ¿no? Svevo, ya vamos a hablar más adelante, es un hombre que escribe cuando vuelve de trabajar, ¿no? No se dedica a escribir como principal actividad, y esto tiene mucho que ver con las características de su escritura, ¿no? Tiene una formación diletante y no alcanzó la fama que, no alcanzó la fama en Italia, primero la alcanzó en Francia gracias a otros contactos, pero acá se trata de un hombre que escribe para sí y cuyo objeto, cuya persona es objeto literario, o sea, su vida es materia literaria para su obra. Vamos a indagar en esto, acá tenemos a Ítalo Svevo, Ítalo hace referencia al italiano, ¿no? Su madre era italiana y su padre, no sé si Silvia sabe, me corregirá, era de origen alemán, la madre era judío, judía italiana, y Svevo quiere decir suavo, hay algunos, cuando pueda, cuando pueda, una acotación, Svevo quiere decir suavo, suavia, hay muchas ediciones que lo travesan como como eslavo, pero yo estuve investigando, es Suavo, Suavo es la región del sur de Alemania y él elige este nombre, este pseudónimo para escribir, pero no es el único que elige. Ahí hago una acotación, hay un por ahí si podés apagar tu micrófono Magda mientras yo hablo, efectivamente este aspecto es un aspecto muy importante para considerarlo lo que está señalando Magdalena, ¿no? Un aspecto que está centrado en ese pseudónimo, en ese nombre y talos Bebo que alude a esa doble condición, madre de origen italiano que lo vincula con la tradición italiana, padre judío de origen alemán que lo vincula con la tradición alemana. Por otro lado, Trieste, hasta terminada la primera guerra mundial, Trieste, ustedes tienen que considerar que es el puerto franco del imperio austrohúngaro, o sea, la salida al mar del imperio austrohúngaro y es Trieste, una ciudad de una fuerte impronta comercial. El padre de Esbebo, si bien judío, alemán, con ciertas vinculaciones con el imperio austrohúngaro, vinculaciones comerciales, pertenecía, junto a Esbebo, a la corriente irredentista, una corriente política que bregaban por la anexión de Trieste al territorio italiano. Pero esta condición de frontera de Trieste que en ese momento, en el momento en que Esbebo nació, creció y se educó, pertenecía al imperio austrohúngaro, le dio al lugar una definición particular. Esbebo, como bien dijo Magdalena, no hablaba bien el italiano, la lengua de dominio de Esbebo no era el italiano, por más que él hubiera querido que así lo fuera. Pero cuando tenía 13 años, el padre lo mandó a él y a sus hermanos a una escuela, a un internado en Austria para que aprendieran el alemán. Esa era la lengua impuesta por el padre, pero ¿por qué? Porque detrás de esa lengua iba otra imposición, la imposición de una profesión, la profesión de ser comercial. El padre impuso ese destino al hijo. Después al padre eso le sale un poco mal en el sentido que hay consecuencias que el padre no prevé, que esa estancia en Alemania le permite a Esbebo una vinculación muy profunda con la literatura alemana y la literatura rusa y que va a repercutir luego. Cuando Magdalena dijo Esbebo es un enfermo de los nervios que se cura escribiendo en realidad de alguna manera está haciendo alusión a un tema central de la narrativa de Esbebo que es la enfermedad, la enfermedad del neurótico, del inepto, del que no puede y que encuentra en la escritura un medio terapéutico de autoconocimiento y por eso su obra tiene un carácter autobiográfico. Entonces el tema de la enfermedad está presente también ahí, ¿no es cierto? en esa manera de escribir para conocerse y para ir trazando imágenes de sí en una lengua que no es su lengua de dominio. Ustedes cuando piensan en Esbebo piensan en una persona bifronte, ¿no? Que tiene por un lado una mirada a Italia y el italiano como la lengua de los afectos, la lengua que lo une a la tradición, la lengua que él usa para la escritura literaria y la lengua de dominio el alemán es la lengua de los negocios. Esbebo es un comerciante y como bien dijo Magdalena y esta característica es muy importante considerarla, es un comerciante que escribe en sus ratos libres, no representa la figura del escritor consagrado. Bien. Bien, ahí había traído esos dibujitos que puse ahí abajo de Italo Suebo Héctor y Smich justamente para que pensemos la cuestión del doble que debemos tener en cuenta siempre para pensar esbebo. Cuando elige este seudónimo ya es para sus últimas obras, sus primeros artículos en el periódico El Independiente, no, los periódicos y redentistas en los que participa son E. Samigli, Héctor E. Samigli, pensemos que se llamaba Héctor Smich, así que por ahí puede venir la E. No sabemos de dónde viene Samigli, Samegli, le encontré muchos, incluso el cuento que yo estoy traduciendo ahora está firmado por Héctor E. Samigli. Son también seudónimos para protegerse, me parece muy curioso la cuestión identitaria cómo se maneja en esbebo, ¿no? Y acá traigo la cuestión de narrar, de no narrar en una lengua de dominio, ¿no? Consideremos que hay que hay en esbebo ya se puede ver claramente una primera cuestión que es nueva en el horizonte literario europeo en general, que es esto de estar entre dos lenguas y optar por una de esas lenguas, no narrar en la que lees cómoda. Esto parece una sutileza cuando uno lee el texto que ya está traducido, pero realmente es muy difícil de analizarlo, no digo, tiene una cierta complejidad de analizarlo cuando uno lo lee en el texto de origen. Repito, no narrar en esta lengua de dominio, sino narrar en una lengua que no le es cómoda o segura que es el italiano. Esto tiene que ver con cuestiones de época, ¿no? De la crisis del lenguaje, ya lo venimos viendo desde Leopardi para acá, y es propio también de la modernidad, ¿no? De la capacidad representativa del lenguaje, de la carta de Lord Chandlos, que seguramente la han visto en alemana o en alguna otra materia, porque está en varias materias. Bueno, con la cuestión del plurilingüismo y con el cosmopolitismo de la tradición moderna, consideremos que Bebo pertenecía a una clase social, los judíos en Trieste, que ya vamos a hablar bien de Trieste, viven de una forma particular el cosmopolitismo, pueden viajar y estudiar y desplazarse y tienen una voz muy poderosa y otra cuestión muy ligada a estudiar cuando consideramos de Bebo es el tema de la herencia judía y el lenguaje, que también es digno de analizar, ¿no? Bien, en la novela esto se ve en la conciencia de Seno, Seno afirma a veces que prefiere no decir determinadas cosas o seleccionar los hechos porque el dominio del italiano le impone un límite y esto se ve claramente por lo menos en el primer capítulo que tienen que leer para mañana, ¿no? Si no pueden leer la hora entera, bueno, está todo bien, es muy desafiante la virtualidad. El dialecto triestino, les cuento que mi proceso, estuve investigando mucho sobre el triestino, se practicaba oralmente y no se escribía y el hablante se veía obligado a traducir su mensaje a un idioma que aunque propio no le era íntimo. El dialecto triestino en particular es un dialecto que es muy cercano al dialecto veneciano y que toma prestado muchas frases y palabras y expresiones de otros idiomas y esto tiene que ver porque Trieste es un pueblo, una ciudad donde con un puerto ya lo vamos a ver donde convergieron históricamente muchas personas de diferentes etnias y de diferentes países en diferentes periodos históricos entonces esto la cuestión lingüística lo ha absorbido insisto de nuevo con esto tener en cuenta la conciencia de una limitación lingüística respecto al italiano se convierte en una preocupación que simulariza la existencia de Esbebo y amenaza el secreto genuino y genuino impulso de la escritura la imposibilidad de toda hermenéutica de la realidad y acá podemos empezar a reflexionar la relación entre la limitación lingüística respecto del italiano con el realismo que es el eje que tenemos este año esa idea lo pongo en mis propias palabras de no poder asir la realidad completamente y la conciencia de eso sumándole la dificultad del lenguaje es algo muy nuevo y que claramente renovó la novela cambiando ¿no? otra característica u otro aspecto desbebo a tener en cuenta la vinculación con el psicoanálisis en la conciencia de cero se produce un ingreso total de la teoría psicoanalítica de Freud en Italia parece anticiparlo claramente si ustedes empiezan a leer la conciencia Bebo dice me compré el personaje no es Bebo Zeno dice me compré un tratado de psicoanálisis y lo leí pero me pareció muy aburrido era una opinión personal les debo que decía que Freud no servía para curarse pero sí para escribir que servía de materia literaria les adelanto para quienes no sepan el argumento de la conciencia de cero acá la tengo se trata de un de un psicoanalista que tiene un paciente al que le ordena escribir sus memorias en como se le va como le vayan surgiendo y y este paciente deja de asistir a sus encuentros entonces el psicoanalista en venganza le publica los diarios que viene escribiendo este paciente y le después vamos a analizar bien mañana probablemente todas estas características pero es algo muy nuevo pensemos que la consolidación del psicoanálisis como ciencia se da en estos años y es veo pudo haber sido demasiado innovador para incluso para el imperio austrohúngaro al escribir un un tema sobre un tema tan nuevo tan moderno entonces tenemos en cuenta esto la escritura tiene el objetivo terapéutico movilizar la memoria a fin de encontrar las causas de todos sus malestares ¿no? de lo que lo está enfermando que es su neurosis ¿no? de su adicción al tabaco de sus dolores sus fobias sus obsesiones y acá vamos a empezar a hablar de la neurosis como enfermedad y insisto Svevo dice que Freud no le sirve para curarse y él está convencido incluso en el último capítulo de la obra que se llama psicoanálisis hay bueno cuestiones muy interesantes que después vamos a ir trabajando acá yo les puse a Freud con una curita no sé si les gustará bueno Svevo repito y soy insistente con esto Svevo es un enfermo y es alguien que escribe para curarse esto en las psicoterapias modernas sigue presente la idea de la escritura terapéutica en la obra claramente quería agregar ahí cuando Magdalena dice Svevo es un enfermo de los nervios que escribe para curarse esa es una idea fuerte y potente en la obra de Svevo cuando nosotros decimos bueno ustedes nosotros no porque ya lo hemos leído lo conocemos pero ustedes dirán bueno cuál es la bendita enfermedad que tiene Svevo qué es lo que lo lleva a escribir porque toda la obra de Svevo tiene un fuerte carácter autobiográfico en realidad más allá que él haya tematizado el tema de la enfermedad y del psicoanálisis hay un principio neurótico en el mismo Svevo ¿no? y ese principio se puede descubrir en este en la imposición de un destino que el padre hizo con él cuando él tenía 13 años lo dije a esto al principio esto está comentado en las memorias en la vida de mi marido el libro que escribe la esposa de Svevo Livia Veneziani y Svevo pronunció mal dos o tres palabras en alemán el padre que tenía un carácter bastante fuerte se enfureció y decidió a partir de ahí enviar a los niños que todavía eran pequeños y que tenían una vida familiar bastante afectuosa junto a la madre y demás separarlos drásticamente y mandarlos a este internado en Austria ¿cuál era el propósito del padre? que aprendieran a dominar el alemán porque esa era la lengua de los negocios y ellos se deberían se iban a dedicar a los negocios continuar la empresa paterna y para eso y para ser exitosos en esa línea debían manejar esa lengua el tema es que bueno no todos los planes familiares siempre se dan en la línea de que en este caso el padre pensó o sea el padre fracasó económicamente cuando Svevo estaba terminando la escuela secundaria cuando Svevo estaba terminando la escuela secundaria también se dio cuenta que su gran pasión era la literatura y entonces estaba decidido volver a Trieste a plantearle al padre que él no se iba a hacer cargo del negocio que iba a ir a Toscana quería pasar una temporada en Toscana para aprender bien el italiano la lengua de sus antecesores y quería dedicarse a la literatura que esa había sido la pasión que descubrió en la escuela austríaca sucedió que cuando volvió a Trieste el padre estaba ya en una crisis económica fuerte y su empresa fundida no le dio a los hijos la opción de elegir el futuro tuvieron que medio que seguir lo que el destino impuso y en el caso de Svevo que no pudo convertirse en un próspero comerciante porque el padre quebró la empresa se tuvo que emplear en un banco trabajó en el banco Union de Austria y tuvo que pasar ahí gran parte de su vida hasta que finalmente se casó con Livia Veneziani que era una mujer rica cuyo padre tenía una empresa exitosa y se convirtió en gerente de esa empresa pero con esto quiero decir con este dato anecdótico biográfico que no me interesa a mí que ustedes recuerden por la biografía en sí saber de qué trabajó Svevo y qué pasó con la empresa del padre porque en definitiva eso nos importa en tanto constituye un dato que marca el principio de una posible disfunción psíquica en Svevo hacerse cargo de una vida que él no eligió por la imposición paterna después por el fracaso del padre un destino impuesto ese podría ser o podría pensarse como el núcleo originario de la enfermedad de la neurosis del propio Svevo que como bien dijo Magdalena trabajaba en el comercio durante el día o sea representaba la figura de un burgués durante el día y durante la noche la del escritor entonces convivir con esa condición bifronte en cuanto a profesión también en cuanto a lenguas en cuanto a nombre no es fácil es la primera vez que estamos ante un sujeto que es consciente de su escisión por otro lado en un momento de la cultura donde toda pretensión de unidad ya sea en la filosofía en el lenguaje en la personalidad se está resquebrajando en la misma conciencia de occidente se está resquebrajando y Svevo lo lleva muy bien lo plasma muy bien en la literatura ese es el objeto temático de su literatura entonces cuando decimos escribe para curarse escribe sobre sí escribe sobre los problemas de los burgueses y la neurosis es una enfermedad propia de la burguesía ¿no? sobre todo aparece entonces cada capítulo del libro muestra de alguna manera una condición un aspecto de esa enfermedad el cigarrillo y esa imposibilidad de dejarlo la muerte del padre y todos los problemas edípicos con el padre y todo lo que significa en ese capítulo después la esposa el matrimonio esa institución tan preciada por la burguesía casarse bien este y formar y formar una familia como el rasgo típico de una burguesía incipiente que a principios del siglo estaba prosperando la amante otro rasgo típico de la burguesía entonces en esa clave hay que pensar esbebo y hay que leer esbebo perdón Magdalena por la digresión no, no, está bien bueno vamos a yo tiendo a repetir y a decir más o menos lo mismo teniendo en cuenta siempre esto que esbebo un neurótico y que se cura escribiendo y que siempre el objetivo de esa escritura es el mismo y que esa escritura tiene un efecto de curación ¿no? y tiene una fuerte impronta autobiográfica o sea me parece muy curioso que nosotros podamos determinar literariamente dónde comienza gracias a este libro que terminó escribiendo su esposa años después de su muerte de reconstruir su vida y lo que yo siempre pienso es como si fuera una vida que uno puede ver en la tele un domingo a la tarde una vida que parece toda materia literaria incluso la elección de su nombre cómo cómo fue escribiendo y bueno cómo se fueron dando sus cosas y uno puede determinar ciertos factores de su personalidad que se ven en sus personajes y en las situaciones que experimenta ¿no? esta impronta autobiográfica se ve en que escribe sobre este burgués que no puede ¿no? y siempre por eso traigo la idea de que de que la escritura tiene un valor privado y singular ¿me ven bien ahí no? sí ¿hasta ahora vamos bien? ¿me escuchan bien? me gusta la interacción es que estoy acá re sola bueno bueno continúo ¿no? hablamos hace un rato de que Bebo no representa un intelectual de eco social y con esto me refiero a una cuestión determinada por la época ya no hay un intelectual de eco social que cumple una función ordenadora de la sociedad y es promotor de mitos y de verdades necesarias como lo irá da anuncio para una comunidad ¿no? representa un intelectual no profesional él no es un escritor de profesión como ya dijimos no es comerciante en su vida pública no no lo comenta mucho pero sí en su vida privada el intelectual de la época no es más romántico de mitos como acá les muestro a las fotos de Danuncio que todas las fotos que encuentro de Danuncio para colmo tienen el uniforme nazi o la vestimenta fascista y trato de borrar un poco y abstraerme acá hablamos de Bebo y Bebo como dije anteriormente es un hombre que escribe cuando vuelve de trabajar y su actividad pública no es la escritura sino el comercio esto es importante para la comprensión de Bebo vamos a hablar de Trieste de su trato cultural de Bebo ¿no? Trieste una ciudad que pertenecía al imperio austrohúngaro que está al este a una hora o dos de Venecia una ciudad de frontera con el Adriático muy cerquita de Eslovenia Croacia en la época de Bebo pertenecía a este imperio cuya capital era Viena y pensemos en esta época tan particular un puerto libre había una gran población de Trieste que quería formar parte de Italia como mencionó entonces Trieste significa mistura acá yo les traje uy acá población que se dedicaba a la industria al comercio a la bolsa trabajaba en compañías de seguros estaba la Union Bank que sigue estando donde trabajaba es Bebo y tenía una influencia multietnica que se percibe también en el en el lenguaje en el dialecto triestino ¿no? ya vamos a indagar un poco más en esto pero turcos griegos serbios judíos armenios eslovenos albaneses una una gran porción de la de la población era italiana y su expresión era anexarse Viena se pudo anexar después de la primera guerra mundial tengo entendido no estoy muy segura del dato acá localizamos geográficamente a Trieste perdón mi mapa está en inglés si lo vemos bien está casi diríamos que no parece Italia ¿no? es el último perdón por la expresión ¿no? pero viene en el margen y pensemos en que se trata de una ciudad de frontera con lo que esto implica ¿no? una ciudad de tránsito y es el medio favorable por su excentricidad y su marginalidad para que justamente surja cebo triste participa en pleno de la cultura mitel europea centro europea una cultura problemática con un particular florecimiento hablamos de estos periódicos irredentistas el multilingüismo el multiculturalismo cuando hablamos de que en el contexto familiar luego tiene que hablar en el predestino y para los negocios en el alemán tiene que ver con esta mayoría italiana esta minoría elitista alemana el proletariado es lo bueno y la comunidad judía que tenía mucho peso esto lo podemos considerarlo cuando analizamos este periodo en particular en viena no sé si han trabajado en literatura alemana muchos escritores como schnitzler trabajan cómo operan cómo progresa el imperio austrohúngaro en este periodo en particular y viena era la puerta al mediterráneo de todo este imperio que encuentra yo pienso siempre en en los edificios y en la evolución arquitectónica que han tenido estas ciudades en particular traigo artículos sobre todo de anunciata Rossi está en en la bibliografía no sé si obligatoria pero es un artículo muy corto por favor léanlo se llama triste y las identidades esquizoides muy interesante para considerar no solo a Esbevo sino a otros escritores que tiene la ciudad sabemos que ya lo vamos a adelantar Joyce vivió una temporada en Trieste y le enseñó a Esbevo en la Berlitz School inglés Esbevo tenía mucha afición por aprender idiomas y por expandir su negocio en Inglaterra por lo que encuentra un profesor muy particular que es Joyce no todo el mundo tiene la dicha en este artículo habla de todas esas personalidades que confluyen en esta ciudad y de la personalidad de la ciudad independientemente del cosmopolitismo dice su gente tan activa e industriosa tenía una fuerte propensión al suicidio y contaba no sé si todavía con uno de los más altos índices de suicidas debido probablemente alborias viento violento y helado proveniente del noreste que hace de la ciudad de Trieste una ciudad de neurastémicos o sea de enfermos de los nervios de gente con patologías nerviosas y esto también es interesante considerar cuando vemos que Esbevo escribe sobre su neurosis y de sus fobias y de sus angustias tiene que ver con un clima o una frecuencia particular que tiene la ciudad el Boria es un viento muy muy frío y se sabe perfectamente y se ha comprobado que el viento pone muy nerviosos a las personas ¿no? Bien hasta acá estamos bien ¿no? No he visto los mensajes ¿sí? todo bien todo bien perfecto bien vamos a hablar un poco del contexto de producción ¿no? en esta época ocurren muchas o confluyen muchas reflexiones se pone en crisis el pensamiento griego en la segunda mitad del siglo XIX y los fundamentos de la metafísica el capitalismo la personalidad humana y su estructura el lenguaje crisis que impacta siempre en el objeto literario que en este caso es la novela acá yo les traigo una lista vamos a ir desentrañando en particular esta época se trata de un clima de gran desencantamiento ¿no? el marco es la racionalización de la cultura ¿con qué me refiero a esto? que la cultura ha llegado a un grado de racionalización tal que ha evaluado su misticismo el desencantamiento que es una noción de Max Weber que seguramente ha visto en sociología está en parte relacionado con la noción de desacralización en la cual las estructuras instituciones que antes canalizaban las creencias espirituales y en rituales que promovían las identidades colectivas me imagino sobre todo en la religión se vieron atacadas no es que pasó algo grave y se vieron atacadas no y fue un proceso muy paulatino en donde se vieron atacadas y perdieron popularidad ¿no? entonces la categoría de desencantamiento que viene de Weber ayuda a caracterizar la época de Slevo esta reflexión como es Weber es una reflexión sociológica que tiene fuertes conceptos que vienen del protestantismo y que luego pasó a impactar a la filosofía y por lo tanto a la literatura ¿no? Weber indica que la racionalización de la cultura que ha devaluado este misticismo en las sociedades modernas fueron lentamente y con mucha fuerza racionalizadas y se modernizó se burocratizó se secularizó todos estos procesos que estaban orientados a métodos racionales esta desacralización se puede ver en una conferencia la ciencia como vocación debe ver ¿no? no sé si estoy siendo clara con este concepto vuelvo con esto las estructuras e instituciones que promovían historias colectivas pensemos de nuevo en la última obra que han leído de Manzoni y también en el catolicismo en general ¿no? se vieron atacadas y perdieron popularidad acá les traigo y les les sugiero que consideren leer para quien quiera indagar en esta época el libro de Paul Bourget no sé si lo traje sí acá está acá tengo traje una imagen que me identifica Paul Bourget Baudelaire y otros ensayos críticos en este ensayo habla del estado espiritual de la época de los escritores franceses y enuncia el concepto de decadencia tomado de la biología pensemos en cuánto Paul Bourget pudo haber sabido de biología en esa época que no sea o sea ha progresado mucho más creo que esta metáfora no no es es dudosa traigo lo que dice el ensayo el estado de los seres vivos cuando hablamos de decadencia perdón el estado de los seres vivos donde los tejidos han perdido las fuerzas de cohesión y se enferman y disgregan esta es la metáfora que usa Paul Bourget para hablar de la decadencia y de este clima de época que se enferman los tejidos sociales que empiezan a disgregar o empiezan a perder sus funciones serias y la sociedad perdió sus fuerzas de cohesión y como la religión las creencias colectivas han ido perdiendo importancia y esto ha permitido que vayan apareciendo partes de los sistemas y aparezcan los individuos aislados como células si uno lo quiere decir Weber analiza el racionalismo occidental y cómo este transformó el mundo llevándolo al desencantamiento esto ya lo se trabaja a ver hay alguien que se ha incluido y quiero que entre detrás esto se trabaja en sociología y seguramente lo han leído antes estoy muy segura Weber dice yo quería yo quería agregar no agregar en el sentido de ya lo dijiste pero lo quería remarcar porque me parece importante fíjense ustedes cómo en este contexto que muy bien está describiendo Magdalena el tema de la lengua cobra tanta relevancia o sea en un contexto de decadentismo en un contexto donde los individuos se separan del todo ese tejido social empieza a disgregarse donde el intelectual no tiene un eco social la lengua tampoco tiene tanta importancia lo que para Manzoni era crucial escribir en una lengua que pudiera en la cual pudieran entender la mayor cantidad posible de lectores o sea un público compacto y amplio no es tan relevante para Svego o sea Svego escribe en una lengua en la que se siente a la que se siente vinculado por afecto pero que no domina entonces también se está rompiendo se está rompiendo en este nuevo contexto el paradigma romántico que identifica lengua autor y nación ¿no? un paradigma donde el autor vehiculiza a través de una lengua madre la esencia de ese pueblo ¿por qué? porque el intelectual que tiene un eco social necesita contar esas verdades o esas historias que congregan que aglutinan que conforman un público los novios es un claro ejemplo de eso de ese paradigma de esa operación cultural y demás Svego no Svego escribe en una lengua que no domina que encima la usa mal con errores ustedes imagínense lo que es para los críticos italianos escribir con errores o sea para los cultores de la lengua de Dante escribir con errores las primeras críticas sobre la obra de Svego hacían alusión al italiano bárbaro de Svego ¿no? y es más sus dos primeras novelas Una vida y Semilidad fueron prácticamente desconsideradas por el público no fueron casi leídas tuvo que venir Joyce o sea Joyce vino a vivir a Trieste del exilio de de Irlanda vino se instaló en Trieste buscó trabajo en las academias Berlitz esas que están dando vueltas por todos lados todavía y existen y ahí lo conoce Svego y se dio cuenta que Svego era un alma refinada y trabaron una amistad y Svego le dio a leer Semilidad y ¿qué le dijo Joyce? que la novela era fantástica que era una joya literaria fue Joyce el que de alguna manera lo descubrió a Svego el que mandó esa obra a Francia para que bueno si los italianos no estaban en grado de apreciarla por lo menos los franceses sí pero fíjense ustedes cómo se va tejiendo un nuevo paradigma que ya no es romántico estamos en el medio de la conformación de un paradigma moderno de la modernidad literaria que en Italia tiene en este autor estas características pero Svego Joyce Proust o sea son todos autores que están de alguna manera sintonizando en una frecuencia similar buscando un nuevo tipo de experimentalismo literario llevando la literatura por caminos que ya no responden al paradigma romántico que son caminos modernos caminos nuevos y por tanto caminos para Italia de absoluta renovación perdón sí tal cual tal cual como Silvia lo denuncia ¿no? y volviendo a las categorías de Weber y a lo que decías antes Silvia Weber lo dice lo único estable en la conciencia de este público de esta época es la conciencia de la incompetencia y la ineptitud que se traduce como extrañamiento del mundo esta categoría viene emparentada con el nihilismo y para Boucher que nombramos anteriormente habla sobre Baudelaire pero sirve para comprender esta época también para Boucher fue un hombre de la decadencia Baudelaire y se convirtió en un teórico de ella con la palabra decadencia designa el estado de una sociedad en la que produce un número demasiado grande de individuos inadaptados a los trabajos o a las tareas de la vida común una sociedad que debe ser asimilada a un organismo por eso nombramos a este momento como un momento de desencantamiento de desacralización y por supuesto como una frecuencia particular ¿no? yo tengo más información sobre esto pero creo que hasta acá estamos bien voy a pasar bien ingresamos con Freud ¿no? para para introducirnos mejor bien Freud en el ensayo pensemos en Freud que surge en Viena en el imperio austrohúngaro que trabaja la idea de desencantamiento y desasosiego pensemos que son ideas que atraviesan toda esta época por lo menos estas primeras décadas del siglo XX en el ensayo el malestar de la cultura que es de 1930 Freud habla ¿no? de la represión del sofocamiento y el enmascaramiento del impulso sexual que es lo que caracteriza la cultura y la cultura reprime ese impulso frena y controla la animalidad humana que se manifiesta a través de los instintos y esto es un tema principal en la obra y es lo que las tensiones que se ven en los personajes que conforman y tal los veo son justamente este antagonismo existente entre las exigencias que son pulsionales que vienen de la pulsión animal y las restricciones impuestas por la cultura cuando cuando no encuentra las palabras para decir cuando vemos rasgos de ineptitud en los personajes heberianos vemos esta contradicción es decir una contradicción entre las culturas y las pulsiones la cultura siempre intenta instaurar unidades sociales mayores y restringe la satisfacción de esas pulsiones que son agresivas según Freud y cuando y parte esa pulsión agresiva se traduce en un sentimiento de culpa por eso la cultura genera insatisfacción y sufrimiento en el ser humano mientras más se desarrolla la cultura más crece el malestar por eso habla del malestar de la cultura por eso también se puede afirmar que el tema central del malestar de la cultura es la culpa yo tengo una cita del malestar de la cultura pero no no quiero indagar más en eso también debemos considerar esto hay una reflexión acerca de la felicidad en Freud el hombre siempre busca ser feliz y uno de los caminos por los que busca esa felicidad es el amor y la neurosis siempre termina siendo esa manifestación necesaria de todo hombre culturalmente bueno hombre persona culturalmente adaptado la cultura tiende a formar ese hombre gregario y Freud impugna esta idea del sujeto cartesiano irracional que es producto de su razón y propone este sujeto narcisista este sujeto esclavo de sus instintos la cultura siempre es vista como esa suma de instituciones que nos distraen de la vida de de nuestros antecesores sostiene que nuestra vida es la animalidad y en la regulación la cultura angustia al hombre lo suma en la neurosis y en el sufrimiento es como es la cultura la que la que nos domestica en nuestra animalidad seria y esto lo traigo porque en particular cuando decimos la neurosis es la manifestación de todo de todo hombre o persona culturalmente adaptado pensamos en la clase a la que pertenecía es bebo y en las características y en lo que él aspira a obtener y llegar probablemente es bebo haya sido culturalmente bien adaptado el ensayo de Freud entonces es importante en relación a la obra en las primeras dos obras de es bebo ya dijimos que no lee a Freud pero parece que lo empieza a anticipar es una atmósfera muy particular y también podemos considerar a tener en cuenta que es bebo era también lector de muchos otros autores filósofos de la época uno de estos Mischel que son uno de los primeros que lo introduce en Italia también este sentimiento anilista está presente y es una constante en toda la obra de es bebo bien acá vamos a hablar un poco de que las novelas tienen un carácter autobiográfico prácticamente toda la obra tiene este carácter una vida fue escrita en 1892 senilidad en 1898 y la conciencia de seno no tengo anotada en la fecha pero creo que lo anoté más adelante creo que es del 23 del 22 la escribió después de la segunda guerra mundial así que por ahí tiene que estar tiene que haber sido editada todos los personajes representan aspectos de la vida de es bebo y de su historia ¿no? esto es interesante para considerar yo le puse onda hice una presentación bella para que Alfonso Nitti Emilio Brentani y Seno Cosini 1923 cuando hablamos de neurosis y hablábamos recién de Freud justamente vamos a ver mañana en la obra el primer capítulo la idea de liberarse de fumar dependiendo la edición que tengan el capítulo se llama fumar o el tabaco ¿no? y acá vemos la ilustración de la última cigareta el último cigarrillo que el personaje se promete se promete se promete se promete a sí mismo que va a ser el último y bueno después veremos los los derroteros que tiene para dejarlo y todo lo que lo que se suscita alrededor del gesto y de lo que significa fumar para él y la escritura ¿no? vamos a hablar un poco de la de la biografía de Svebo ¿no? como decía Silvia antes en Svebo en particular hay mixtura ¿no? la imposición de una profesión y de una lengua que dio origen a esta neurosis me parece muy curioso porque cada vez que pienso en neurosis pienso Woody Allen y en esa en la graficación como el concepto gráfico de la neurosis piensan en estas personas realmente preocupadas culturalmente bien adaptadas ¿no? en este libro Vita de mi marito de Lidia Venenciano y su esposa ahí vemos la imagen del casamiento bello vestido vemos se puede rastrear es un libro recortito se puede rastrear esta anécdota acá la traje es larga perdón los que están viendo a través de un celular esto la anécdota cuenta justamente la anécdota que Silvia traía a colación es la que es Bebo y su madre y su hermano están cenando y él pronuncia una palabra mal en alemán durante la cena y el padre decide mandarlo a un internado a Alemania y y que él para seguir para aprender viene esta lengua que viene de la mano con con una vocación comercial dice que bueno que era un padre dice un padre riguroso y esto se puede rastrear el padre es Bebo se puede rastrear en el capítulo de la conciencia de seno la muerte de mi padre es un capítulo muy conmovedor también esto me trae a colación que escritores alemanes también de esta época traigo de nuevo a Schnitzler tienen cuestiones con los padres no sé si es la autoridad o qué pero pero tienen cuestiones con los padres de problemas no sé del destino impuesto de de no de seguir un camino y y pienso bueno acá les traigo la foto del pequeño de nuevo para que lo imaginen y y bueno y pienso que que no le salió muy bien al padre porque su ego terminó en vez de realizar una tesis en economía terminó efectivamente estudiando literatura y y y filosofía en alemán su tesis no tuvo nada que ver con 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 el comercio ni ni mucho relacionado ¿no? pero bueno Lidia Veneziani sabe capturar estos momentos en la en la vida de su esposo ¿no? y se casaron ella era prima de él prima lejana de buena posición económica y lo ayuda a rescatar la empresa familiar ellos se dedicaban a a vender pintura para los astilleros para la construcción de barcos ¿no? es como una actividad entre este que funcionaba muy bien hasta que la empresa familiar se funde y bueno este matrimonio fue muy conveniente para ambos bien acá vemos a Sebo Lidia y su hija Leticia vuelvo a retomar los conceptos que hablábamos antes ¿no? la imposición de una lengua y de un oficio de este destino de impuesto por su padre que no deja de ser una situación de gran violencia familiar ¿no? un niño de 12 años mandado fuera de su país bueno no sé de su país pero fuera de su pueblo lejos de sus padres para cumplir con esta voluntad me parece sumamente interesante como les decía recién que nosotros podamos detectar literariamente cuál es el germen de su neurosis esta situación de no de haber sido que le hayan impuesto en realidad una lengua un oficio y que lo hayan no sé arrancado del seno familiar tan chiquito y bueno pobre pequeño Rebo también sabemos que Rebo fue el actor de muchos otros autores que lo adentraron en la problemática del doble esto se puede confirmar a través de su documento traigo la figura de Montale que lo vamos a ver la próxima semana no conmigo gracias a Dios Montale fue sumamente importante para Rebo después estuve investigando un poco más y di con que Montale su familia tenía una empresa química que le proveía la empresa de los padres de Rebo bueno Montale lo ingresa de alguna forma en el círculo literario al escribir un artículo que mencionaba la obra de la conciencia de seno como gran innovación consideremos que Montale era un poeta además era cantante lírico Montale era un poeta hermético un poeta de la modernidad y que escriba un ensayo promoviendo estas características de este escritor alejado de los cánones que trae algo nuevo a la mesa era 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 el gran legitimador Montale quien tenía la suerte de tener un prólogo de Montale de alguna manera ya estaba estaba legitimado para ingresar al canon y el prólogo que Montale escribe a propósito de la conciencia de seno es muy importante si uno piensa que las primeras obras de Esbevo habían caído casi en el anonimato o sea nadie lo leyó entonces fue verdaderamente un espaldarazo el que le da Montale a Esbevo legitima su voz ustedes saben que para ingresar al canon hacen falta operaciones de legitimación que que las llevan adelante los críticos las universidades pero bueno en este caso Montale era el gran poeta hermético entonces tener el respaldo de él fue muy importante también considerando de que en esa época era como la época de Danuncio y por eso en el cálculo que el gusto no deba haber estado dirigido hacia una novela como la de Esbevo en en ese en esa época ¿no? siguiendo otra importante relación como mencionamos antes es con Joyce Joyce va bueno no sé si le están estudiando en paralelo literatura inglesa Joyce se va a Trieste por una cuestión económica y termina trabajando como profesor inglés en la Derlitz School y bueno ¿qué más decir? leyó senilidad y mandó su obra a Francia para que la publiquen Silvia sabrá bien cuáles son las dos los dos nexos con con París donde terminaron editando las novelas de Esbevo bueno sí no 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 con él la cuestión es que que Joyce lo conecta con otro mundo y y también está la idea del plurilingüismo y el cosmopolitismo en Joyce y a eso iba y también para Joyce nuevo fue materia literaria se dice que el personaje de Leopold Bloom de Ulises es inspirado en Svevo y hoy encontré que también Lidia Veneziani la esposa es un personaje la heroína de Finnegan Zweig yo no había hecho esa relación porque no la tenía y bueno acá te encontré en mi trabajo de búsqueda una carta que Joyce la escribe a Svevo en realidad es para un homenaje a Svevo esta carta y dice siempre me complacerá recordar las circunstancias que me depararon la oportunidad de contribuir aunque fuera humildemente a la que su propia patria y el público internacional concedieran a Svevo el reconocimiento de que gozó en los últimos años de su vida siempre conservará el recuerdo de su amable personalidad así como una admiración que al paso de los años aumenta en vez de debilitarse esta amistad tan particular que justamente prueba eso esta carta que lo conectó con otro mundo después otra cosa que me interesa traer es que Svevo no gozó de fama y cuando se empezaron a acomodar las cosas sufrió este accidente y después falleció y pensemos en la primera guerra mundial de por medio por eso les traigo esta relación para que cuando vean literatura inglesa que seguramente van a ver el Ulises tengan en cuenta las figuras de Svevo como como personaje disparador o para que después si puedan reestablecer vínculos o relaciones estén ahí disponibles a lo que iba antes es Svevo no persigue la fama escribe para él entonces cuando decíamos al principio de la clase que él es su propia materia literaria y ya lo vamos a hablar en la relación arte vida o literatura y vida hago referencia justamente a esta cuestión la formación literaria de Svevo como decíamos antes es una imagen un poco en un cuadro no es muy agraciado el Svevo ahí es una formación libre diletante autodidacta Svevo es lector y va a buscar imitar y su narrativa cuentística es fantástica también les pido que si tienen la oportunidad la lean los cuentos son muy graciosos ideas no solamente no solamente la teoría psicoanalítica ingresa en Svevo sino también el larguinismo y otras corrientes imperantes bueno el nihilismo y otras corrientes imperantes del siglo XX del principio del siglo XX bien otro aspecto que traigo es la la idea de trabajar la relación arte o literatura y vida ¿no? y vuelvo a traer esta idea de que escriben un italiano bárbaro o malo que debe haber sido para la crítica italiana totalmente despreciable me imagino que elige la lengua menos cómoda para narrar y está la frase de Svevo que dice mentimos con cada palabra que decimos en toscano incluso era tal su necesidad de aprender italiano que le dice a su mujer que él debía pasar una temporada en en Florencia por lo menos para aprender de nuevo el italiano y bueno acá tengo una cita de Saba Humberto Saba que dice Svevo podría haber habría podido escribir bien en alemán pero escribió prefirió escribir mal en italiano y esto es una síntesis grande de este vínculo entre lengua literatura neurosis que significa en Svevo toda la obra como decíamos puede significar un gran autorretrato y podemos advertir en todas estas obras esta sutil enfermedad espiritual que es la neurosis pero que no se puede nombrar que es la que recorre su escritura la obra es un gran autorretrato siempre está esta atención arterida algo nuevo para considerar cuando se trabaja la identidad es que esta identidad esvediana tan plural tan con como perdón con elementos tan disímiles una identidad bifronte no no posibilita una síntesis yo no puedo describir revo en una sola palabra sino que tengo que hablar de de todos los tengo que valerme de muchos insumos para transitar su escritura no esto no habla de complejidad es una escritura muy cercana y también humorística pero muy cercana a la vivencia personal pero no puedo esta identidad plural me imposibilita generar una síntesis él se construye como personaje y como autor tiene que ver con vivir la literatura de una forma casi clandestina bien esta escritura permite la construcción de un mito del yo cuando hablamos de Esbevo y de su vida retomamos de los fragmentos de Lidia Veneciana y podemos inferir ahí estamos elaborando un mito del yo del yo esbeviano y podemos dar cuenta de esta configuración acá yo les puse a Esbevo y a su sombra no sé si ven la presentación bueno para mañana yo sé que es muy tedioso a veces estar un poco más de una hora sentado escuchando una clase pero para mañana vamos a trabajar mucho mejor yo voy a colaborar en el análisis de la conciencia de seno pero bueno por favor si pueden leer el primer capítulo así se hace más rico y más o menos es una charla no algo tan la fecha de publicación de la conciencia de seno es 1923 la empieza a escribir después de la guerra y en 1927 se publica la edición francesa ¿qué es la conciencia de seno? yo les anticipé un poco el argumento ¿no? es una autobiografía abierta no se puede recuperar a través de la memoria el pasado completo sino fragmentos y esto es muy interesante para trabajar en este escritor la neurosis se reconoce en la incapacidad o imposibilidad de liberarse del vicio de fumar esto lo vamos a trabajar más mañana en la reconstrucción del pasado por el personaje que esta reconstrucción siempre es truncada si ustedes agarran los capítulos de la conciencia de seno que ya lo vamos a ver acá pueden leerlos por separados tranquilamente son comunitarios si ustedes vieron una serie sobre la conciencia de seno está el trabajo que el personaje está ya casado y tiene un hijo de tres años la muerte de mi padre que yo considero que el personaje es más joven la historia del matrimonio que es más joven que en el tabaco o sea eso se ve claramente en la obra se ve claramente en la obra del ciego y acá lo tengo de que el pensamiento se le va presentando y el personaje va hablando en en ese aspecto me quería referir entonces tengamos presente la estructura de la obra para entender cómo funciona el mecanismo de la memoria en el personaje y en cómo éste puede puede usar la escritura como propósito de esa curación para rememorar una vida espiritual en total son ocho capítulos está el prefacio o sea son estos seis y el en total serían ocho por el prefacio del doctor ese que puede ser sigmund o puede ser svevo el doctor libre interpretación y el preámbulo de la obra escrito por seno muy interesante porque se detalla el contexto de escritura de seno de cómo va a escribir sus memorias justamente como escribía svevo terminaba de comer y se sentaba en un sillón y se agarraba lápiz y se ponía a escribir y eso bueno son cuestiones que me gustaría que tengan presentes a la hora de tener la obra y una estructura interna que puede ser o sea a lo que me refiero con el estilo de diálogo no sé si Silvia tenés algo para agregar no a mí me gustaría que ustedes consideraran para mañana a partir de la lectura del capítulo primero sobre todo este carácter que trabajen el tema de la enfermedad o sea del vicio en este caso de la adicción al cigarrillo con la construcción de la figura del inepto que es un poco el prototipo de personaje que es Bebo crea que también lo va a trabajar Pirandelo en su obra o sea es en la figura del inepto ustedes de alguna manera empiezan a ver la nueva conformación de héroe que la novela moderna propone entonces es muy importante ir tratando de marcar en la diégesis y en la narración cómo ese inepto se va construyendo por otro lado es importante también esto que señalaba Magdalena siempre en relación de identificar en la obra las características de la novela moderna cómo ese tiempo cronológico propio de la novela realista del siglo XIX se rompe para dar lugar a otro tiempo que es el tiempo fragmentario de la memoria individual o sea un tiempo que se presenta por bloques que no siguen un orden cronológico que constituyen todos juntos una especie de mosaico de esa personalidad que nunca se puede abarcar del todo ni conformar como un todo cerrado le podríamos seguir agregando capítulos a esta novela y podríamos seguir trabajando las personalidades de su pero básicamente la idea me parece a mí que unifica la obra y que le da cierta coherencia es este propósito de la literatura decadente decadentista de principios del siglo XX que es la literaturización de la vida como la vida se vuelve escritura como la vida se vuelve literatura en esto Magdalena lo marcó muy bien en relación a la pérdida del rol social del intelectual el intelectual ya no tiene ninguna verdad para decir pero porque la sociedad tampoco tiene nada que escuchar de ese intelectual la sociedad está en todo caso persiguiendo nuevos mitos los mitos de la ciencia los mitos del trabajo del capital o mitos económicos se cortó hola me fui de la realidad bueno esos mitos económicos esos mitos o sea en ese mundo burgués donde ya el arte ha perdido un sentido y un significado entonces el arte se ha vuelto más privado ¿no? en esta literaturización de la vida uno advierte eso bien son características que en definitiva sirven para reconocer los rasgos fundamentales de la novela moderna y de ese principio de siglo principio de siglo XX tan particular en Europa que se plasmó de una forma singular en cada literatura en este caso la literatura de Svebo en profunda relación con la literatura alemana centroeuropea mantiene múltiples contactos con esa literatura bueno yo no sé si hay a nosotros nos gustaría escuchar también siempre algún comentario por parte de ustedes alguna sobre todo comentarios por supuesto dudas también pero yo no sé cómo van con las lecturas si ustedes pueden leer al tiempo que nosotros vamos desarrollando los primeros capítulos se leen rápido además es una prosa ágil humorística de fácil lectura entonces sería bueno también escuchar un poco la opinión de ustedes sobre estos autores que les vamos presentando y que se supone que ustedes también van leyendo y les van despertando ciertas inquietudes no sé si hay algún comentario alguna duda que quieran hacer de 37 participantes alguno podría yo quiero hacer una consulta dale con respecto a la tradición si bueno entiendo que la tradición acá en esbebo está o en la literatura está moderna se rompe quiero saber si eso es como a propósito adrede digamos hay una búsqueda de romper con lo tradicional o es una cuestión que se da así naturalmente es algo que esbebo hace sin proponérselo no es que esbebo dijo voy a romper con la tradición no esbebo escribió escribió y siguió su camino esa obra luego fue reconocida por eso hacíamos hincapié en estas dos lecturas fuertes de legitimación de esbebo Joyce y Montale Joyce para su proyección en Europa Montale para su proyección dentro del sistema literario europeo italiano o sea después que esbebo escribió incluso después que se murió porque él escribe la conciencia en el 23 en el 25 se publica con el prefacio de Montale en el 28 muere por este accidente y porque después tuvo en realidad Sals no murió inmediatamente estuvo internado pero por complicaciones pulmonares por el cigarrillo murió y después esbebo se presentó digamos dentro del sistema literario como el gran innovador son personajes que al principio son fuertemente rechazados el canon italiano es un canon muy cerrado no cualquiera ingresa a ese canon si uno se aleja de esa tradición articulada y demás bueno encontrar legitimación cuesta un ejemplo clarísimo ustedes lo tienen ahora por ejemplo con la poesía escrita por mujeres la literatura italiana tiene una larga y articulada tradición poética una larga y articulada tradición poética donde la mujer ha sido siempre objeto poético musa inspiradora parte de ese conglomerado sin embargo sin embargo en la antología poética más importante del siglo XX que es la de Mengaldo escrita en el 78 solo Mengaldo incluye a una sola mujer que es Amelia Rosselli una sola y no es porque las italianas no escriban poesía no es porque no haya mujeres que escriban poesía sino porque es una tradición fuerte conformada a partir de poesía escrita por hombres y cuesta que entren no así en la tradición inglesa en la tradición inglesa es mucho más fácil la inclusión de mujeres pero la tradición literaria italiana es una tradición fuerte pesada no es fácil innovar ahí y no es fácil innovar tal vez una de las razones sea porque es una literatura que surge que nace con tres obras llamaduras entonces como les decíamos al inicio esas obras marcaron marcaron una tradición marcaron un camino en el caso de Svebo su inclusión fue posterior y después fue reconocido como un gran innovador de la prosa pero les diría que 20 años 15 años después de escribir su primera novela su su última novela acá Leti dice ella pensaba que o le daba la impresión de que el personaje efectuaba cierta crítica a la teoría del psicoanálisis y la verdad que sí efectúa una crítica y una crítica bastante fuerte el psicoanálisis y el psicoanálisis pensemos que la teoría de la psicoanalística es inteligente como lo más nuevo que surge en muchas partes del mundo inclusive acá en Córdoba sobre todo acá en Córdoba entonces sí es una crítica pero también reconoce que el psicoanálisis da pie a la escritura y que eso es verdaderamente terapéutico incluso mucho más que no todo es una burla el psicoanálisis sino que reconoce esto de que la escritura tiene la capacidad de transformar la vida de literaturizar la vida y transformarla en materia literaria y así desentrañar cuál es el origen de la neurosis y sanar hasta lo digo que hasta a mí me parece terapéutica la escritura y en definitiva decirnos nos sitúa en el mundo y nos objetiviza en situaciones nos da perspectiva todas esas prácticas sanan no 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 es algo que que me parezca demasiado loco afirmar ni nada de eso no sé si estoy respondiendo con eso tu pregunta en en los primeros dos en los primeros dos en el preámbulo y en el en los dos primeros capítulos donde habla el el psicoanalista y habla es debo lo afirma totalmente a ver el prefacio el doctor dice debo pedir disculpas por haber estimulado a mi paciente que escribiera su autobiografía los especialistas de psicoanálisis producirán el seño ante semejante idea todavía hoy la idea me parece buena dice el doctor ese eh dice quien conozca el psicoanálisis sabrá dónde colocar la antipatía que el paciente me manifiesta o sea tómenlo o como quieran dice el personaje el psicoanalista y y después tenemos a Pedro que dice que le aburrió que compró un tratado de psicoanálisis y dice no me resulta difícil entenderlo pero es muy aburrido me parece una 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 instancia para entender que así no le aburre el psicoanálisis pero bueno que escribe que está bueno y otra cosa es que esa reconstrucción del pasado lo tienen claro nunca se puede dar de forma orgánica incluso si nosotros nos propusieramos escribir nuestra vida la cuestión del recuerdo también es fragmentaria no es algo de la de la modernidad o es como funciona la mente supongo para 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 seguir y cerrar acá me interesa invitarlos a que disfruten del humor es de Diana ¿no? es un humor que es irónico y que está en relación en todas las novelas Zeno es un personaje más pero se profundiza en todos los pliegues de su conciencia y se percibe este nihilismo tiene algo que les decía al principio de la clase me acerca Fontana Rosa porque me hace sonreír cuando lo leo porque digo no pues qué bárbaro que escriba esto y tampoco que soy tan pero me parece qué bárbaro que escriba esto es como que muestra cada aspecto de su ineptitud y esa ineptitud es su disposición al deseo su disposición a la belleza y un exceso de conciencia y de pensamiento que lo imposibilita ejecutar ese plan y que en definitiva es el hombre del siglo XX y que es un hombre que mañana lo vamos a trabajar con el tema del héroe inepto que se perdió esa posibilidad épica de de llegar a su deseo de generar una gesta grande y y no hay naturaleza en la obra o sea se perdió todo contacto con lo natural o con las cosas como deben ser o los destinos como deben ser y esto me parece muy interesante acá yo les traigo esta idea ¿no? de seno siempre entre tensiones desde seno siempre inepto entre la enfermedad y la salud entre la reflexión de su vida y la narración cuando desde eran bien en el proemio o en el prefacio en el prefacio que seno quiere decir con palabras lo que lo que lo que desea decir pero a la frente dice el pensamiento se me presenta como algo ajeno a mí lo veo se levanta se baja pero es solo una propia actividad para recordar para recordarles que es el pensamiento y es tarea suya manifestarse muevo el lápiz y entonces la frente se me arruga porque cada palabra está compuesta por tantas letras que es imperioso que el imperioso presente vuelve a aparecer y se sobrepone al pasado esa cita que está en el quinto párrafo del preámbulo de seno es clave para concebir esta idea de la tensión entre la reflexión y la narración en seno y la idea de la conciencia y el engaño de que él no puede con su ineptitud ¿no? y que también es consciente y esa conciencia está plagada de autoengaños y de límites además la figura la figura del inepto que se plasma ya en el mismo nombre porque si uno analiza el nombre en italiano seno está casi ahí de cero ¿no? de cero o sea de nada y Cosini de cosita o sea la nada misma un personaje que está que no tiene una carga épica que lo coloque en el lugar de héroe podríamos decir lo que tantas veces hemos escuchado como el anti-héroe ¿no? tan clásico el inepto siempre pienso en esta tensión conciencia engaño que lo van a ver mañana en esa conciencia de este va a ser mi último cigarrillo y sabe que se está engañando pero hay algo para tener en cuenta que traigo acá y vamos cerrando seno no es un vencido porque a pesar de todo se puede reír del mismo y a diferencia de los otros personajes que debieron se puede reír de cómo le terminaron saliendo las cosas que no se parece un cambio ¿qué? no, ese me parece que es un gran logro y un gran salto entre las dos primeras novelas entre los personajes Alfonso Nitti y Emilio Brentani y Seno Goscini o sea este plus de ironía propio también de la modernidad que incluye la conciencia y que la destaca como una novela paradigmática en ese sentido que es lo que hace también el personaje de Pirandello el difunto Matías Pascal o sea personajes que se ríen de su propia condición entonces para cerrar les traigo la novela y Bebo como germen de la neurosis de toda una civilización y una cultura o sea si vamos a un lente más grande podemos ver eso y donde no hay equilibrio ni cura no se termina curando queda neurótico excelente final no, bueno con el Bebo entonces empieza esto que se llama la literaturización de la vida esta categoría ¿no? y la convierte a la vida en objeto literario espero poder haber sido clara al explicarme no no suelo hablar mucho en público así así que espero haber sido clara y cualquier cosa pueden mandarme ahí al mail de la cátedra pero bueno tienen mucho material y traten de leer la obra que no tienen desganecia bueno madre está puesta la obra la obra está puesta la obra la obra perdón no se escuchaba nada sí pregunto si está puesta la obra en la página ¿tienes idea? ¿la obra dónde? en el sitio en el sitio en la página de la página sí creo que sí creo que está en la bibliografía cualquier cosa avísennos bueno muchas gracias a todos corta grabación Silvia ¿la obra?